bueno que vamos a ver aquí la transmisión del calor primero lo que vamos a decir que el calor es una forma de energía el calor es una forma de energía y se transmite como se transmite o desde donde siempre se transmite desde un lugar donde hay mayor temperatura hacia un lugar donde hay menor temperatura tenemos por aquí tres formas de transmisión del calor conducción convección y radiación en la conducción el calor se propaga entre dos objetos o entre partes de un objeto que se encuentran a diferentes temperaturas por ejemplo si sostenemos una cuchara de metal por el mango y la otra parte la sumergimos en una olla en agua hirviendo pronto nos vamos a dar cuenta que el mango aumenta su temperatura qué pasó aquí se transmitió el calor por esta forma que es conducción luego vamos a ver la convección en la convección hay movimiento de materia de partículas y se da en los fluidos es decir en gases y líquidos por ejemplo una estufa que calienta el aire de una habitación luego tenemos radiación en la radiación el calor se transmite por ondas electromagnéticas y el mejor ejemplo es nuestro planeta que recibe el calor del sol si en este caso llega el calor del sol a nuestro planeta y lo calienta debido a las ondas electromagnéticas